Música 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 Vine a Target No les saludé antes Porque vine de rápido, dejé a mi hija Con su papá Pero el tiene, oh aquí hay otro Oh no, pero este es blanket No, estoy mal Aunque no crean, leo sus comentarios Y si los contesto Y una chica me dijo que ella tenía El mismo problema con su hija que tenía las Las sabanitas De Bueno, lo del colchón, yo creo que tú sabes Quién eres, estoy un poco, estoy divagando Si, eso es lo que pasa Y me dijo que ella también tenía Las colchitas de De baby Y yo tengo el mismo colchón de ella O sea, el colchón de mi hija tiene un protector Para que pues no sé Si se orina o algo Pues supongo que no No se moje Y le tengo una sabanita Cubriéndolo Y ella me dijo que tenía como Unas sábanas de borreguito Y encontré Estos en Target Para cubrir el colchón Y le va a calentar más Porque esta es la sabanita Va a estar súper Cómoda Vean Sí, entonces ya para que no le llegue El frío del colchón Entonces, muchas gracias Muchas gracias a la que me dio Dejen, doy vuelta para acá A ver Ay, le compré Ahorita les enseñé Bueno, voy a ver cuánto cuesta esta Porque Se le están poniendo los cachetes rosas Así como Seca la piel Y quiero ponerle algo En sus cachetes Traerlo yo en la bolsa Y cuando Se le empiecen a secar Ponerle Y este Y este No sé Creo que me convence más este Pero no sé Y Cuando se levanta Como que le da frío Y Y si Yo me pongo una bata Ella no tiene una bata Y siempre me dice que ella quiere Me jala mi bata Y me dice Mía, mía, mía Entonces le encontré Esta de mini Para que ella también tenga su batita Esta es súper bonita ¿Se dan descuento estas? Esta es como 13 dólares Ahí dice 15 Y Mañana ya es Ay, esperen Ya para que me vean Estaba Oh, miren este Oh, no Este es para Oh, yo quisiera algo así Estaba enseñándole puras imágenes Pero también para que viven Y no nada más sea mi cara La que vean Oh, es que pues tengo que Le Varias cositas a la mica Que le quiero ir comprando Nada más lo que necesite Entonces Cuando va pasando el tiempo Me voy dando cuenta Que necesita Y ahorita Y ahorita sentí que eso Lo de las sábanas El colchón Ese tipo que me dio Esta muchacha Que no me acuerdo de su nombre Pero estoy segura Que tú sabes quién eres Que tuviste el mismo problema Con tu hija De que ya tenías Puras cosas de bebé Y cuando lo leí Y ya pregunté Y ya pregunté Y me enseñaron unas Pero yo dudo que sean térmicas Entonces Ya me voy Bueno ya casi Casi me iba Y casualmente Pasé por los zapatos Y vi otra vez Estas botas Que ya les había enseñado Una foto en Instagram De que me gustan Las cadenas No sé Pero si las puedo quitar Pero la forma Me gusta Todo me gusta Ay se me hace que las voy a llevar Y ahora están En super descuento Déjenme les enseño Ya yo soy patona Bueno de hecho soy nueve Pero estas me quedan Un poquito grandes Pero mejor Y están rebajadas Yo las iba a comprar Cuando se las enseñé Estaba 22 Y ahora están en 13 Creo que las voy a comprar Y si no me convencen Las cadenas Se las puedo quitar Eso que dicen Es que me gustan Y están super cómodas Es que bajé Súper rápido Por la Por la Cámara No por el celular Oh my god Hoy han dado Súper subocado Creo que ya se me están quemando Son las nueces Garapiñadas Esta receta Yo no la inventé La vi En un video De Gaby Tips Y se me antojaron Muchísimo Porque yo amo Lo agarapiñado Pero Es que le puse Muy bajito Y aquí ya casi Están terminando Pero ya no sé Si se me quemaron Ahorita que vaya Por el celular Espero que no Nomás que tienes Que batirlas 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 No creo que eso Si se me quemó Detalles Detalles Es que la mica Tardó un montón En dormir Pero bueno Si quieren ver Cómo es que las hago Porque o sea No es mi receta Yo las estoy Yo las estoy Dando Idénticamente De la receta Que tiene Gaby Tips Vayan y chequen No sé por qué Vamos a ver Cómo sale Ahorita les digo Fracasé Se me quemaron Ay es que ese fue Mi error Haber bajado Por el celular Mirenlas Es que se me quemaron Un poquito Ay es que ya ni supe Se veían tan ricas Las que ella había preparado Por favor Recuérdenme No volver Tengo un pelo Recuérdenme No volver a hacer Esas cosas Garapeñadas Tardé más Limpiando El sartén Y la palita Que lo que se me quemaron Así que No las volveré a hacer Hermosa Ya se está yendo la luz Ya saben que Está oscureciendo Bien temprano Lo cual me choca Porque ya ni me da tiempo De hacer nada Y Acabo de salir Bueno Fui Ay Dios Fui al Al doctor Hoy me tocaba cita Me quedé de ver Con mi esposo ahí Porque él tuvo No pudo arreglar Como era una cita Que ya tenía Que ya tenía Pero me la cambiaron No tuvo Tiempo de cambiarle Su trabajo Pero me acompañó Llegó ahí Y después Fuimos a comer Ahí vieron las imágenes Y ahorita se va a cortar Y ahorita se va a cortar el pelo Y yo voy a la casa Estoy pensando Estoy pensando si ir a la casa Y ahorita se va a cortar el pelo Y ahorita se va a cortar el pelo Y ahorita se va a cortar el pelo